Hace una semana preparamos un webinar sobre paneles en serie y paneles en paralelo y en el día de hoy hemos cogido una sección de ese webinar, hemos recortado una sección y te la plasmamos justo aquí para que veas cómo se configuran los paneles fotovoltaicos en serie y qué cálculos tienes que tener en cuenta para realizar la instalación fotovoltaica. Funcionamiento de panel solar, tipos de paneles y características eléctricas, parte 10. Esta parte es específicamente de la asociación de paneles solares en serie y en paralelo. Vamos a ver los fundamentos que debemos conocer para poder entender correctamente cómo se van a asociar esos módulos en serie y en paralelo. Antes de nada, comenzar comentando que los paneles solares en serie son aquellos que realizan una conexión positivo-negativo, 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 según el esquema eléctrico que tenemos justo aquí en el diagrama de la izquierda, donde podemos ver en este caso, sería un ejemplo muy sencillo, donde tenemos tres paneles situados en serie y vemos que tenemos conexión positivo-negativo, 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 positivo del inversor y negativo a negativo del inversor. Pero vemos que la conexión entre los paneles fotovoltaicos es positivo-negativo, positivo-negativo. Factor fundamental, cómo se entienden las variables eléctricas de una asociación de paneles fotovoltaicos en serie. Esto es muy importante. Al final tenemos tres variables principales. Una variable es la potencia, una variable es la tensión y una variable es la corriente. Y vamos a ver cómo se comportan estas tres variables cuando vamos haciendo la asociación de paneles solares en serie y en paralelo. Concretamente, estamos en la parte de paneles solares en serie. Cómo se asocian los paneles fotovoltaicos en serie y cómo se calculan sus características eléctricas finales. En cuanto a la potencia, la potencia se suma. Es decir, si yo tengo 10 paneles en serie y cada panel tiene 300 vatios de potencia, la potencia resultante va a ser 3000 vatios. 10 por 300, 3000 vatios, 3 kilovatios. ¿Qué pasa con la tensión? La tensión cuando tenemos paneles solares en serie también se suma. Es decir, la tensión resultante de ese sistema es la suma de las tensiones. Con lo cual, si ese panel fotovoltaico de 300 vatios tiene una tensión de máxima potencia de 30 voltios, si tengo 10 paneles en serie, tendré 30 voltios más 30 voltios más 30 voltios más 30 voltios más 30 voltios. Con lo cual, 300 voltios. ¿Qué pasa con la corriente cuando tenemos paneles solares en serie? La corriente permanece constante. Y es más, la corriente corresponde a la corriente del módulo de menor corriente. Esto es, si tengo 10 paneles en serie, cada panel en serie tiene 10 amperios, la corriente resultante va a ser 10 amperios. Dentro de una asociación de paneles solares en serie, hay que entender que cuando tenemos una asociación de paneles solares en serie, se conoce como string fotovoltaico. Es decir, cuando hacemos referencia a un string fotovoltaico, traducido al español sería a una cadena, lo que entendemos es una asociación de paneles solares en serie. Conforme vamos haciendo asociaciones de strings en paralelo, lo que tenemos es un array fotovoltaico, que es el campo fotovoltaico, el array fotovoltaico. Dicho esto, primero tenemos aquí bien claro cómo se asocian los paneles en serie. Hemos dicho positivo-negativo, positivo-negativo, positivo-positivo al inversor, negativo-negativo al inversor. Importante, potencias se suman, tensiones se suman y la corriente permanece constante. Con lo cual, según lo que hemos dicho, vamos a suponer que tenemos un panel fotovoltaico con estas características. Entendemos, para los que no habéis visto vídeos anteriores del canal o no estáis dentro del curso, entendemos que el panel fotovoltaico tiene una curva de características IV, que también da como resultado una curva de características PV, donde tenemos que el panel es capaz de dar una determinada corriente a una determinada tensión. De forma que tenemos este tipo de curvas en prácticamente casi todos los paneles solares comerciales. Dentro de todo esto, tenemos un punto que se denomina como punto de máxima potencia. Este punto de máxima potencia es el punto en el cual el panel fotovoltaico va a trabajar a más potencia. Es decir, la tensión VMPP y la corriente MPP. Es decir, en ese punto de máxima potencia tendremos una tensión de operación de máxima potencia, que en este caso será 40 voltios, y una corriente de máxima potencia, que en este caso, para ese punto de funcionamiento, pues estará alrededor de los 9,5 o 9,6 amperios aproximadamente. Lo que hemos dicho es que cuando poníamos paneles solares en serie, lo que hacíamos era que sumábamos tensiones, corrientes permanecían constantes. Es decir, la corriente del stream fotovoltaico va a ser igual a la corriente del módulo, permanece constante, y la tensión del stream fotovoltaico va a ser igual a la suma de las tensiones de cada uno de los módulos que lo componen. De forma que si yo tengo esta curva fotovoltaica para un panel fotovoltaico, para únicamente un panel fotovoltaico, cuando voy a hacer el stream fotovoltaico, en este caso de 20 módulos en serie, lo que tengo es que, si os fijáis, la corriente, que es la que tengo en el eje de las Is, permanece constante, no varía independientemente de la tensión, pero la tensión sí que se multiplica por 20. Veamos que la tensión en el punto de máxima potencia en un solo panel está de alrededor de 40 voltios, y en el caso del stream fotovoltaico compuesto por 20 paneles, la tensión de máxima potencia va a estar en torno a los 800 voltios, y la corriente va a ser prácticamente la misma de antes, los 9,4, 9,5, 9,2 aproximadamente, este punto que estamos situando aquí con el ratón. Con lo cual tenemos que empezar a tener claros estos conceptos. Paneles fotovoltaicos en serie, se suman tensiones, corriente permanece constante. Dicho lo cual, un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí un stream fotovoltaico compuesto por 5 paneles solares, donde tenemos que la tensión MPPT del panel fotovoltaico 1 es de 36, aquí comentar, fijaros que las características eléctricas son ligeramente distintas. Dentro de utilizar un mismo panel fotovoltaico, en función de la temperatura de operación de ese panel y de la corriente de ese panel, puede que tengamos una pequeña variación de las características eléctricas. En este caso tenemos 5 paneles, por poner un ejemplo práctico. Tenemos que la tensión del panel 1 es 36,1 voltios, del panel 2 36,2 voltios, del panel 3 36,4 voltios, etc. Y la corriente es 9,3 amperios, 9,2 amperios, 8,9 amperios, 9,2 amperios, 8,9 amperios. Tenemos características eléctricas muy similares, pero ligeramente distintas. ¿Cómo calculo la corriente del stream? La corriente de ese stream fotovoltaico, teóricamente, va a ser igual al mínimo de la corriente de cada uno de los módulos que lo componen. Es decir, el valor más pequeño de corriente de estos cinco módulos, si analizamos aquí, es 8,9 amperios. Con lo cual, la corriente de ese stream es de 8,9 amperios. Un poco para que tengamos una referencia. Al final, la corriente, que si hacemos el simil con agua, por ejemplo, correspondería con un explujo con el caudal volumétrico de agua. Con lo cual, en este caso, es como si fuera una tubería, con distintos tramos de tubería. El tramo más pequeño, que es el 8,9 amperios, es el que nos va a fijar en la cantidad de corriente que puede pasar, o si hiciéramos el simil hidráulico, la cantidad de agua que puede pasar. En este caso, por no liarnos mucho, nos vamos a quedar con el simil directamente eléctrico y es la cantidad máxima de corriente que va a pasar. Y va a estar limitado por el módulo capaz de dar menor corriente. Con lo cual, la corriente de un stream fotovoltaico compuesto por cinco paneles en serie, de estos paneles, va a ser de 8,9 amperios. Por otro lado, la tensión del stream fotovoltaico sí que vamos a sumarla. En este caso, sí que vamos a hacer la suma de cada una de las tensiones. Con lo cual, tengo que la tensión del stream fotovoltaico va a ser igual a la suma de la tensión del módulo 1, 36,1 voltios, más 36,2 voltios, más 36,4 voltios, más 36,2 voltios, más 36,4 voltios. Y si hago esta suma, me da como resultado que tengo una tensión total del stream fotovoltaico de 181,3 voltios. Es decir, hemos ido sumando tensión. Y luego queda la potencia. La potencia podría calcularse si todos los módulos fueran exactamente iguales como suma de potencia de cada uno de los módulos. ¿Qué pasa? Que tenemos características eléctricas ligeramente distintas. Y por ende, no podemos hacerlo así. Con lo cual, para poder calcular la potencia de este stream, es necesario multiplicar la corriente del stream por la tensión del stream. Con lo cual, si tenía que la corriente del stream era de 8,9 amperios y que la tensión del stream era de 181,3 voltios, me sale que si multiplico 8,9 por 181,3 voltios, tengo una potencia resultante de 1613,57 vatios de potencia, 1,6 kilovatios. Con lo cual, esta sería la forma correcta de calcular las características eléctricas de este stream fotovoltaico en concreto. Vamos a ir a la pregunta de Idealberto García Puentes. ¿El punto es donde se cruzan las líneas? Comentaba. Entiendo sobre la gráfica anterior. No, el punto no es donde se cruzan las líneas. Esto al final es la superposición de gráficas. Según como hayamos escalado los ejes, puede que se cruce más arriba o más abajo. El punto va a ser, si nos vamos a esta gráfica de aquí, por coger un ejemplo, vamos a hacer un recorte aquí. Si yo, por ejemplo, esto directamente recorte, si tenía esta gráfica, el punto de máxima potencia, voy a ampliar aquí, vamos a ampliar, el punto de máxima potencia va a estar situado justo aquí. Es el punto de la gráfica potencia-tensión, la potencia la tenemos en el eje Y de la derecha. El punto de operación de máxima potencia sería aquel en el que tengo una potencia más alta. Si me miro la curva potencia-tensión, es donde tengo la potencia más alta. Voy a hacer un poco el lápiz un poco más pequeño y así lo vemos en más detalle. Estaría aquí. Y para este punto tengo una tensión de máxima potencia y tengo una corriente, que sería donde choca aquí en este punto, de máxima corriente. Sería el punto de operación de máxima potencia. Entonces, hasta esta primera parte, no sé si tenéis dudas. Si tenéis dudas, podéis lanzarlas directamente por el chat y las vemos. Y continuamos con la asociación de módulos en paralelo. Veo una duda de Ángel López. Comenta, yo voy a montar un off-grid de 3 kW. A 24 voltios, tengo 4 paneles de 550 vatios. Mi idea es montarlos en serie para un inversor Expert UVM 3 de rango 120 a 450 voltios. ¿Crees que trabajará bien? La tensión 24 voltios es una tensión muy orientativa que se suele dar para referenciar a paneles fotovoltaicos que suelen dedicarse para instalaciones off-grid, aisladas de la red. ¿Qué ocurre? Que al final un panel fotovoltaico, independientemente de si es para on-grid o off-grid, va a tener una curva como esta. Con lo cual, lo de 24 voltios no es un dato relevante. Lo relevante es que consigas la información de la ficha de características de ese panel fotovoltaico y te vayas a la tensión VMPP. Porque es lo que te interesa. Tensión al circuito abierto y tensión, mira, justo correcto, lo que aumenta ahora Ángel López. Tensión al circuito abierto 49,6 y de máxima potencia 40,1. Esa es la información relevante que nos interesa. Si comentas que vas a poner 4 paneles en serie. 4 paneles en serie por 40 voltios son aproximadamente unos 160 voltios de tensión en el punto de máxima potencia del stream fotovoltaico. Comentabas que el Expert funciona en un rango de tensión de 120 a 450. Con lo cual, a priori, a nivel de tensión de operación, está bastante bien. Estamos dentro del rango, con lo cual todo correcto. Habría que hacer el cálculo a temperatura elevada. Buscar la temperatura más elevada del emplazamiento y hacer el cálculo. Como referencia, se suele haber una pérdida de tensión de un 10 a un 15%. Con lo cual, creo que haciendo el cálculo así rápido, todavía estamos dentro. A nivel de tensión de operación, ok. No hay problema, perfecto. En cuanto, otra verificación que hay que hacer es la tensión del circuito abierto. En este caso, la tensión del circuito abierto del panel son 49,6 voltios. En este caso, hay que hacer el cálculo de tensión del circuito abierto a temperatura mínima. Seguramente nos vayamos a 53-54 voltios cuando, en el emplazamiento en el que estás, estás a menos 4 o menos 5 grados aproximadamente. Con esos 54-55 voltios, si lo multiplicamos por 5, estaremos en torno a 220 voltios aproximadamente. Con lo cual, en tensión del circuito abierto, también estamos dentro del rango. O sea que, es correcto. O sea, la configuración es, a priori, haciéndose un cálculo un poco de cabeza, es totalmente correcta. Dicho esto, viendo un poco las dudas que hemos visto a nivel de paneles solares en serie, vamos a ver ahora a nivel de paneles solares en paralelo. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete y recuerda que tienes disponible nuestra formación train avanzado en energía fotovoltaica 3.0. Una formación súper completa que te va a permitir adquirir todo el conocimiento necesario para ser capaz de diseñar instalaciones fotovoltaicas desde cero. Dicho todo esto, te dejamos los links con los cupones de descuento en la descripción y nos vemos ya en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!